¡Hey! ¿Qué hondita banda YouTube Edicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el chave, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, les traigo por fin lo que es un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Efectivamente señores, y pues bueno, les traigo lo que es este pequeño gameplay Que bueno, ya la verdad tenía muchísimas ganas de traerles aquí a todos ustedes Cuidado, cuidado que alguien nos está ahí aventando, no sé qué chingado nos aventó, ok Ahí está, y bueno, vámonos acá por este dado Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida Ya que en este mapa, la verdad es que no me siento muy cómodo debido a que, bueno, siento que está maldito No me siento muy cómodo debido a que está un poquito, bueno, así como que da mucha vuelta Entonces la verdad es que no, no me gusta mucho lo que es este tipo de mapa Y aparte de que, pues bueno, depende de donde aparezca, pues es donde te están chingando, ¿no? Digo, entonces bueno, la verdad es que sí está un poquito complicado lo que es este mapa Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces vamos a ver, nada más es que vamos a esperar a que nos vaya bien lo que es en esta partida Y pues bueno, compayitos y luego papayines Y pues bueno, resulta que el día de ayer había subido lo que era un gameplay Bueno, más bien, había grabado un gameplay O estuve grabando lo que era un gameplay De lo que es este, Black Ops 3 Pero la verdad es que está súper, súper cabronsísimo lo que es el juego Y bueno, ustedes han de decir por qué está súper cabronsísimo, ¿no? Está súper cabronsísimo porque como me acaban de ver ahorita me está dando demasiado lag Entonces bueno, la verdad ya valió madre Cada vez que grabo con ustedes o cada vez que grabo para todos ustedes lo que es una partida Vale madre lo que es el pedo Y precisamente por eso el día de ayer no había subido lo que era una partida de lo que es Black Ops 3 Precisamente por este tipo de situaciones Bueno, papayines, vamos con lo que es el segundo intento El intentar grabar lo que es este gameplay de 2 contra todos Y precisamente por eso no había podido subir lo que es un gameplay de Black Ops 3 Precisamente por este tipo de situaciones Que la verdad es que en determinado tiempo si te están así como que ya O sea, llega un momento en que ya te estresa, ¿no? O sea, en que ya te estresa, te desespera Y pues bueno, la verdad es que ya llega un momento en que también dices ¿Sabes qué? Ya a la fregada, ¿no? Entonces, la verdad es que es un juego que está muy padre Está muy bien hecho La verdad me gusta lo que es la dinámica del juego Aparte de que también, bueno, me gusta también lo que son un poco los camperos De alguna forma ya les vas agarrando, los vas midiendo Entonces, pues bueno, la verdad es que es un juego que a mí en lo particular O a mí en lo personal es que me está gustando demasiado Pero pues bueno, señores, ¿qué le vamos a hacer? Es un juego que la verdad nos ha dejado lo que es un mal sabor de bocas Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No simplemente cuando les pueda subir lo que es un gameplay de Black Ops 3 Bueno, se los estaré subiendo Y la verdad es que se me hace demasiado raro Ya que pues bueno, estaba yo jugando hace un momento precisamente en un todos contra todos Y pues bueno, la verdad es que funcionaba bien lo que era el videojuego, ¿no? Entonces, este, digo, de haber sabido hubiera grabado lo que es ese De haber sabido hubiera grabado lo que es ese gameplay A lo mejor, y saben qué es lo que estoy planeando Lo que estoy tratando de planear Es de que a lo mejor ya no lo voy a hacer Este, comentado Bueno, ya no lo voy a hacer este, ¿cómo se llama? Ya no lo voy a hacer así este O sea, comentado vaya, ¿no? O sea, estar aquí grabando y estar hablando con ustedes Lo que voy a hacer es de que voy a grabar lo que son una serie de partidas Y en cada juego lo que voy a hacer es nada más Provener ahí lo que es un gameplay comentado vaya, ¿no? Entonces es lo que voy a intentar hacer Porque la verdad es que si está, si está cañón la situación Porque bueno, a cada rato se desconecta A cada rato me manda lo que es la conexión interrumpida O que ya se perdió lo que es el host Este, o más bien, perdón, que ya se cambió lo que es el host, etc Entonces, pues bueno, papayines También otra cosa que les quería comentar antes de que se me olvide Era de que, este, cuidado Antes de que se me olvide Les quería comentar Que, este, vean, ese pendejo No mames, o sea, dices, qué pedo Y le doy, salta, le doy, salta, le doy pa' acá, güey Y luego pa' acá, güey, luego pa' acá O sea, dices, güey, no mames, güey Pareces pendejo saltando Pero bueno, en fin Ese es el estilo de juego de lo que es el Black Ops 3 Entonces, algo que les quería comentar Es de que, este, me había propuesto realizar lo que son los gameplays Me había propuesto realizar lo que son los gameplays Sin decir alguna tipo de majadería O ya se viene algún tipo de grosería Ya que, bueno, ya cuando yo veo lo que son mis mismos videojuegos La verdad es que luego hasta me doy pena ajena Por estar ahí del épero Por estar ahí de lo que es este, grosero, bandita Y pues bueno, entonces decidí Realizar lo que son mis gameplays Sin necesidad de estar diciendo semejantes groserías Así de que, bueno, ese es uno de los gameplays Que voy a subir así sin tratar de decir lo que son algunas groserías La verdad es que sí está un poquito complicado Ya que, pues bueno, la verdad es que luego sí te hacen enojar Y dices, güey, ¿cómo es posible que suceda esto, no? Y bueno, me refiero a lo que son Me refiero a... ¡Ah! Me atoró por la espalda Y me refiero a lo que son groserías Groserías así fuertes, ¿no? Groserías que sí Que, bueno, la verdad es que sí son súper antisonantes Entonces, este... Es lo que voy a tratar de hacer Carajo, ¿qué pasó ahí, señores? Entonces, es lo que voy a tratar de hacer Precisamente en lo que son los gameplays Porque, bueno, como les comentaba La verdad es que a mí sí me da lo que es este... Lo que es un poquito de pena ajena Ya cuando veo lo que son mis gameplays Porque, bueno, luego pasa aquí este... Luego pasa mi madre Y, pues bueno, dices O sea, güey, te están escuchando ver Este... Te están escuchando Cómo hablas de grosero, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese aspecto sí dices ¿Qué pedo? Entonces, este... He tratado, bueno, más bien Me he propuesto hacer lo que son Algunos gameplays Sin necesidad de decir tanta majadería Así es de que, bueno Ese es uno de los gameplays Que voy a realizar así Espero que me cuide Espero que no me cueste mucho trabajo Porque, pues bueno La verdad es que es algo... Algo de mi personalidad, ¿no? O sea, vaya Es de que... Soy de las personas que, pues sí La verdad es que sí soy un poco grosero Así es de que... Pues bueno, espero que me vaya muy bien Espero que me vaya muy bien Oh, qué bien No me había podido yo... Este, ir por acá de este lado Porque sentía que me moría Pero bueno Entonces, vamos a ver Qué tal nos va Espero que no me cueste Como les comentaba Espero que no me cueste Lo que es mucho trabajo Espero que no me cueste Mucho trabajo Poder a realizar esto Carajo Ya iba a sacar lo que era La pistola esta Para poner el enjambre Pero bueno Entonces, este... La verdad es que, bueno Como les comentaba anteriormente Este... La verdad es que sí está Un poco complicado Subir lo que es gameplay De Black Ops 3 Por la misma situación Que les acabo yo de mencionar ¿No? De que... Ah, cabrón Entonces es por la misma situación Que les acabo yo de comentar Que a cada rato Te está sacando del host A cada rato Te cambia lo que es Este... ¿Cómo se llama? A cada rato Te cambia lo que es Este... ¿Cómo se llama? Perdón A cada rato te manda Lo que es el mensaje De conexión interrumpida Como hace un momento Lo vieron Que según cambió Lo que es el host Y... Pues bueno La verdad es que eso sí desespera Y el día de ayer Precisamente me había desesperado Y bueno, dije Mandé todo a la fregada Y dije No, ya sabes que ya No, ya me cansé De tanto estar aquí Lidiando con lo que es El videojuego Y nada más de estar pensando De que pues realmente No te dan chance de nada ¿No? O sea, realmente no te dan chance De jugar lo que es una partida Y luego más Porque cuando recién empiezas Con alguna racha Con algún tipo de racha Pues bueno Te estás súper así Súper emocionadísimo Y dices Wow, no mames Llevo una súper racha Carajo Se me van las leperadas Pero bueno Entonces dices Carajo Estoy haciendo una súper partida Y que de repente De la nada te saque Porque bueno Tienes mucho lag O porque el servidor Donde está establecido el juego O donde está establecida la partida No tiene mucha potencia Vaya En cuestión de que De la señal Vaya ¿No? Entonces ¿Qué pasó? Dime que no fue escopeta Por Dios Ah, no manches Me metió el cuchillo Por la garganta Hasta a mí me dolió Pero bueno Entonces Es lo que yo les comento ¿No? Entonces vamos a ver Espero que nos pueda ir bien Lo que es en esta partida La verdad no sé cómo vayamos Pero estoy aquí Estoy Vale gorro No era ese güey Pero bueno Estoy tratando de que me vaya Un poquito bien Eh Ya le he agarrado más o menos Lo que es el rollo al juego Ya más o menos Le he estado agarrando Lo que es el rollo al juego Más o menos Me he estado aprendiendo Un poquito Lo que son los mapas Para que ya también No me agarren de bajada ¿No? Y pues bueno Ustedes ya saben Que nunca faltan los escopeteros Así es de que Pues bueno Eso que le vamos a hacer Eso no podemos hacer nada Simplemente es el estilo De juego de cada quien Y voy a tratar de ya No enojarme tanto Porque pues bueno La verdad es que Si está complicada la cosa Porque bueno Nada más me la paso Haciendo corajes En cada gameplay Así es de que bueno Ya no le encuentro chiste De estar haciendo corajes En cada gameplay Así es de que pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a tratar de ya No hacer tanto coraje Total bueno Si ya los escopeteros Pues bueno ¿No? Ya en su momento Ya les tocará Que los flete Y que les diga ¿Sabes qué? Ya fuiste Muriendo escopetero ¿No? Pero pues bueno Ok Entonces Otra cosa que también Les quería comentar Que la verdad es que Ya se me pasó A eso me refiero señores ¿Ven? A eso me refiero Y uno no quiere hacer corajes Hombre Y la verdad es que Me estoy aguantando mucho De decirlo Que son un montón de groserías Pero bueno Lo prometido es lo prometido Y pues ahí estamos ¿No? Tratando de decir Las menos groserías Y es que también Bueno Es que también O sea Al momento de que estoy viendo Lo que son Al momento de que estoy viendo Lo que son mis gameplays La verdad es que Este Yo digo bueno A lo mejor y por eso Ni siquiera los ven A lo mejor y por eso Tampoco no tengo muchas reproducciones En lo que son mis gameplays Porque si igual Y si está medio cañón La cosa Que si estoy medio grosero Y pues bueno Mucha gente pues no le late ¿No? Obviamente hay mucha gente Que pues no le late Que sean muy groseros ¿No? En ese aspecto Así de que Pues bueno Trato de que Todo vaya bien De que no pase Mira este güey Como se murió Cuidado 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 Aquí estoy Papellín Cuidado No lo pude matar De por si casi Ni los veo O sea En este tipo de mapa La verdad es que En este mapa Casi no juego En este mapa Casi no juego Y entre las piedras El camuflaje Del jugador Bueno En este caso Del muñeco Pues si está Medio cañón Porque se pierde Mucho entre las rocas Entonces Pues si me cuesta Un poquito de trabajo Ver donde están Lo que son los jugadores Pero bueno En fin Total Vamos Me parece que no sabe Como vamos Vamos más o menos Digo tampoco No me está yendo tan mal Carajo hombre No me está yendo tan mal Entonces No sé por qué Fíjense que me he dado cuenta Que de repente O sea Tú vas corriendo Y aunque Aunque no sé No hagas ruido Aunque vayas corriendo Despacio Etcétera La verdad es que Siempre te anda Marcando el mapa No sé cómo esté Ese rollo Pero siempre Del mapa Te anda marcando Pero bueno De todas formas Está muy chido Así porque Así vas viendo Dónde están todos Y cómo van a llegar Ya sea bien Lo que van a llegar De frente Como es este Que me acaba de llegar Por la espalda Que la verdad es que No sé cómo esté Si lo maté Bien tos Ok Vamos acá por esta zona Y bueno La verdad es que Así solamente Así está padre Porque de alguna forma Bueno sabes dónde están Y la verdad Bueno también hay que Hay que darle Lo que es crédito A la suerte Porque Hay que darle crédito A la suerte Porque pues luego Apareces así de la nada Y pues ya estás ahí De repente atrás Del jugador Así de que Pues bueno papayines Espero que se le hayan Pasado súper chido Lo que es en este gameplay Por fin Bueno la segunda Bueno la segunda fue la vencida Así es de que Bueno espero que se le hayan Pasado súper chido Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Recuerda que el darle like Compartir Comentar y suscribir Es totalmente gratis Así es de que Yo me despido Yo soy el Shabit Hasta la próxima señores Chau chau